No hay niños y dolor, ya no hay frases, ya no hay perdón, partida en descontrol, los errores a veces no son humanos, no, cuando vuelvas no me mires, por favor. Cuando vuelvas no me mires, por favor. Los tardos de esplendor se escondieron en un callejón, las piedras quedan dos, hoy es una que se quiebra con las llagas que creo, cuando vuelvas no me mires, por favor. Cuando vuelvas no me mires, por favor. Cuando vuelvas no me mires. No mires, por favor. Los abismos de lo que quedo, si giras y no estoy, tal vez veas, que un sueño con haber sido mejor, cuando vuelvas no me mires, por favor. Cuando vuelvas no me mires, por favor. Cuando vuelvas no me mires. Si hablo de miserias, yo lo fui a misteria. Si hablo de miserias, yo lo fui a misteria. Si hablo de miserias, yo lo fui a misteria. Si hablo de miserias, yo lo fui a misteria. Gracias.